AB y Beats, si juzgas a las personas no tendrás tiempo para amarlas, en Facey, Nighty Night Studio Me decía a mi mamá, que me ponga la barrompa y después sigue la losa, que la deje bien y despriosa Luego ella me decía que guardado me tenía la sorpresa que yo ya sabía Que recé antes de comer sabroso, yo me sentaba y comía gustoso A veces solo era café con arepa, y eso era lo más rico del planeta La buena educación comienza desde casa, con permiso por favor, mucho gusto, muchas gracias, ¿qué pasa? Así te regañaba, cuando tu madre la vida te enseñaba, te enseñaba con canciones y con dichos Un correazo alejaba tu capricho, y todo lo que hizo lo hizo para enseñarte, para instruirte, para alejarte de la pereza y los vicios El que tiene rabo en pajanos te arrima la candela Así decía a mi mamá, así decía a mi abuela El que tiene boca se equivoca, repite Doña Carlota después de abrir su bocota y acabar con la vecina Su reputación en la letrina ya quedó tirada, y ella no se da cuenta de nada Y en realidad toda locura con la flor llamada malva, hasta le quita la calva Ricardo que es el cura, nunca tomes decisiones cuando no se enoje tu alma Ni prometas cosas vanas, extasiado de locuras Hace cauto y locura, prestar bien tus decisiones, para que no te ilusiones y no sufras decepciones Mi mamá me lo repite a montones, que aprenda de mis errores El que tiene rabo en pajanos te arrima la candela Así decía a mi mamá, así decía a mi abuela El que tiene rabo en pajanos te arrima la candela Así decía a mi mamá, así decía a mi abuela Que me ponga lavarropa y después sigue la losa, que me quede bien y que brillosa Luego ella me decía que guardado me tenía la sorpresa que yo ya sabía Pero ese arte de comer sabroso, yo me sentaba y comía gustoso A veces solo era café con arepa, y eso era lo más rico del planeta Estoy listo como agua pa' chocolate, y con periódicos maduros al aguacate A la gente no le importa el debate, son gente chismosa que te hace la importante Cada día tienes tu apán, su frío, su caliente Por mucho que madrugues no amaneces fácilmente Todo tiene su final, nada dura para siempre Hay que perseverar y esperar pacientemente La buena educación comienza desde casa Con permiso por favor, mucho gusto, muchas gracias ¿Qué pasa? Así te regañaba Cuando tu madre la vida te enseñaba Te enseñaba con canciones y con dichos Un correazo alejaba tu capricho Y todo lo que hizo, lo hizo para enseñarte, para destruirte Para alejarte de la pereza y los vicios Dichos y refranes, cuentos y frases Lo que está tu madre pa' enseñarte bien Dichos y refranes, cuentos y frases Lo que está tu madre pa' enseñarte bien El que no la debe, no la teme Porque guerra avisada, no matar soldado leve El tiempo es oro, créeme Un gesto dice más que mil palabras, léeme De tu lengua a mi perina, sácame, sácame Si ando por mal camino, llámame, llámame Si te faltan al respeto, atácale Por argumentos, y con un poquito de mapale El que tiene rabo en paja, nos te arrima la cancela Antídete a mi mamá, antídete a mi abuela Nighty Nighty Studio El Paisy, el de Imoes El ejemplo tiene más fuerza que las reglas Hay que predicar y aplicar Nighty Nighty Studio Mr. Paisy, el de Imoes Baby, baby, baby Baby,enta Baby, baby, raipolde, baby, kennen Baby, head, baby, kissy Gracias por ver el video